A ver cómo sigue esto Ah, lo he dicho en el anterior vídeo Lo vuelvo a decir ahora, pido disculpas porque no esté La música puesta, pero Me ha saltado el copyright, ¿vale? En el primer vídeo de Jurassic World me saltó el copyright ¿Vale? Como no quiero tener historias ¿Vale? Pues he quitado La música y ya está Se hace un poquito más osaina la partida La verdad se ha dicho, pero bueno, por lo menos las cinemáticas Sí que tienen música Por eso sí que nos dimos cuenta Que de hecho, una de las cinemáticas Me saltó el copyright en YouTube Aquí en Twitch no he tenido problemas, pero en YouTube me saltó Pero bueno No es lo mismo que te salte un trocito ¿Vale? De un minuto A que te salte Como aquel que dice dos terceras partes De un vídeo Pero bueno, pues nada, de hecho vamos a seguir Taca, 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 taca Hoy no tengo mucho tiempo Son las 8 menos cuarto Arriba, abajo, he empezado tarde, lo siento Así que vamos a ir más al grano Y voy a explorar menos Y voy a hacer más historia Usa las gafas Como las que tiene Para ver las zonas oscuras Muy bien, muy bien Vamos a ver, ¿qué sería aquí? Ah no Ahí necesitamos a... ¿Hola? ¿Entonces qué? Ahí necesito una llave Y aquí necesito una llave Que esa llave estará en la zona oscura Ah claro, es verdad La pibita, la pibita Cierto, 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 cierto ¿Dónde estás? Aquí Taca, 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 taca Llevo un par de días sin jugar Pero como estoy jugando a varios juegos Ya sabéis que yo soy un culo inquieto Yo no puedo jugar exclusivamente a un juego Ah, loca Vale, esto vamos a poner aquí Yo juego a diferentes juegos Porque soy una persona que enseguida me aburro de un juego Y necesito pues interactuar con varios Para que se me haga menos Así también doy servicio, ¿vale? Porque no me limito solo a un juego Ahora mismo estoy haciendo tres Estoy haciendo este Estoy haciendo el de Witcher 3 Que estoy más o menos Pues Sí Habré hecho una tercera parte del juego Y estoy haciendo con un colega El Destiny Así que bien Oh, qué guapo, tío Vale, vale Ya puedo entrar en las zonas oscuras Ya no necesito las bengalas Hay un riquillo de agua Venga, va Más información fascinante para ti Vale Lo saltas, por fin Pero que os digo Las cinemáticas tienen música Entonces Es lo que es Espero que no me salte El Pepe Rai, ¿sabes? Voy a buscar a los otros Vuelvo enseguida Os lo prometo Es lo que os digo Es que estamos como aquí Al final de la primera película Porque esta escena creo es La salchicha Tenía que Hacer acto de presencia La salchicha Oh, oh El raptor ¿Qué es eso? Es un velociraptor Mira ese comiendo fruta Que necesita fibra Vamos, vamos, vamos Hay que haber alguna forma De deluirlos Vale, ya se como Nos cogemos a la pibita Apuntamos A ver, hay algo por allí Para tal Y disparamos Mira, como un perro con un hueso Ahí jugando Ah, ah ¿Qué es esto? No Ah, tenemos que usar a Tirlu por narices Mira que monedas, tío ¿Cómo puede ser que me haya dejado las monedas? Eso es pecado Hola Hola Ahí se parece un perro con un hueco ¿En aquel entonces ya había en vidros? Por aquí no es Timmy, vuelve A ver, vamos chiquitín Que tú puedes Oh, qué chasquido me acaba de pegar el cuello Venga niño, empuja Ah, que bueno, ahí va la chuletilla, torre Los personajes altos como tal No se fijan bien para impulsar el personaje Vale Voy a poner la posición B Luego pulsar el A Y luego pulsar el A Para impulsar al otro personaje Ok,irie Pues nada, cambiamos el personaje Tiki 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 tikikii Tiki 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 Mister Je pa y ahí Ahí, ahí tira pa cadans Joder Siqui ha andado el niño Que guapos están, eh Ah, tira Eh, moneditas, tío Vale, aquí necesitamos a A la pipita A ver, a ver Pues nada, chicos, pues a empezar Venga, va Tío de conchicha, con brillo Uno, dos, uno, dos, uno, dos Ahí va Ah, mira, tenemos aquí a la pipita Vale, vamos, vamos pa' allá Y como... Eh, azulita, azulita Tiene que haber alguna forma Para ir por allí, ¿no? Es que hay monedas Eh, no, no, no me puedo dejar Las monedas Uy, pues no se puede, tío Qué raro Necesitaría otro personaje, a lo mejor Dinerito, dinerito Sí, aquí necesitamos al profesor No, sí, bueno, sí, ese hombre Terminado profesor Vale, tira para que tienes, nada, no Qué hay que hacer aquí Ah, rocer, vale, vale, vale Perfecto, ¿y esto qué es? Ah, tío ¿Nos hacemos un Sandy? Ah, tira para que tienes Ah, una menos Vamos, eh Aspallet Como en la película Aspallet, Aspallet, eh Que no nos pille Joder, tío Qué susto Cabrito Vamos Espérate, ahí tenemos algo Esto, hay que montarlo O si, el pistolote de agua Dime que sí, dime que sí Esto para qué sirve Toma sartenazo en toda la boca Qué bueno Hola 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 Que bueno Este es el raptor Activa las cerraduras No puedes contenerlo tú solo Vale, vale Activa las cerraduras Para montar Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiquita Aguantar, eh Que yo voy a explorar Ahora vuelvo Esos dos están fuertes Te digo yo que aguanta Aguantar, eh ¡Más moneditas, moneditas, más moneditas! Oh, un azul, que bueno Esto se puede romper, esto es servidor Bueno, se quedan moneditas en este trozo de mapa A ver, a ver si hay algo más por ahí Sí, la segunda, que no me lo deje No hay más, que romper Vale Pillamos a la pava Eh, eh, ¿cómo entro yo ahí dentro? Ahí hay cosas A ver cómo podemos entrar ahí Tiene un enchufe gigante, tío Tiene un enchufe gigante, tío Dos de seis Anda, carajo Hay que... Uy, que se ha quedado En callar a la pava Ahora Le ha costado, eh Le ha costado ¿Qué es esto? Los flechas informáticos como tal Podemos usar los terminales informáticos de Lego Pipe 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 Vamos, Lex Chama Hola, hola Y que se me va Pero este aún está vivo Andes, muérete ya, hombre Que se te coman ya Oh, mamá Bien Ay, pobrecito Ya está, ¿no? Ok, Mackey Vale, y hay que romper aquello Ahí tengo dos monitores más Espera, ¿estás brillando esto? No Dame moneditas, dame moneditas Suelto la pelota a lo mejor, valdré, ¿no? Ay, qué mala puntería tienes, tía Ahí, eso es Eso es, muy bien Y el último Aquí se puede montar algo, no Vale, pues nada, Timmy, que para abajo Es que solo me acuerdo el nombre del chaval No recuerdo ningún nombre más 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 Vale, hay que ir por aquí ¿Qué es eso? Oh, lo tengo Yo antes de seguirlo rompo todo Y ya sabéis que a mí me gusta explorar mucho Vale, estos juegos es vital explorar Si no, mejor es que comelo a mocos Mira, son supervivientes ¡Bien! ¿El personaje la necesito? ¿La necesito a ella? Vale, pues ahora la bajo Vamos a ver qué hay por aquí Sí, la necesito a ella Un tío con barba Nada, vamos a enchufarlo Chaca Oh, un sendero de moneditas Luego, esto va a flotar, ¿eh? Esto es un sistema Unix Lo conozco Tiene todos los archivos del parque Te lo dice todo Tengo que encontrar el archivo Secuencia de Golombaña Es facilito No puedo cogerla si no me muevo Ah Bueno, a ver Ponla otra vez Entonces está Lo estaba haciendo bien Bien No has dicho la palabra mágica A ver Me he rayado otra vez ¿Le he dado? No Eh, hay un pavo por ahí dentro ¿Dónde va ese? ¿Hola? ¿Grant? Señor Hammond Los teléfonos funcionan ¿Los niños están bien? ¡Abuelo! Llame a tierra firme Dígales que manden esos helicópteros Va a atravesar el cristal A ver Voy a montar A ver si él puede Venga va Vamos para arriba Lo que pasa es que me he dejado un montón de cosas Tío, como accedo yo El cerdo Leyendo el plano Quita tonto Me he dejado un montón de cosas Tío ¿Cómo llevo a...? Cachis la mano Que rabia me da Tío Dejadme las cosas Pero es que yo no he visto modo como acceder a la sala de al lado No lo he visto Sí, ya, ya voy No, dale duro, dale duro Y... Cortadito, muy bien Nos cargamos el dinosaurio, ¿no? Muy bien ¿Qué es esto? Ahí pega la pava Evitamos algo para distraer al raptor Perfecto Nos pillamos al chaval Y hubiera pacientes ¿Qué? ¿Qué ha llegado? ¡Tenme deprisa! Pero chicos, relax Ahora voy Hay que coger las cosas Esto no es ahora voy vengo, ¿eh? Aquí requiere Su proceso No hay prisa No hay prisa Esto para qué Una de dos Vale Y ahí nos salta ¡Hala! Ya la hemos liado Por aquí Toma Eso es, pegados entre vosotros Y dejadnos en paz Tenemos que subir ahí arriba Y seguir con lo que estábamos haciendo Pero cómo Qué buena leche Habrá que pillar un raptor, ¿no? No, pillamos el de Rex Ahí, ahí ¡Pimba! ¡Oh, oh! ¿Cómo lo hacemos, tío? ¡Ah! ¡Pajaritos! ¡Pajaritos! ¡Están pajaritos! Vale Vamos a profesor Venga, va Y esta ¡Ja, ja, ja! A ver Que le apaga a dins ¡Yapa! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puntazos más buenos! ¡Hala! Pestazo en la cara Vale Entonces ya podemos subir, ¿no? ¿O qué? No sé yo Ah, vale Ah, voy a que lo puedas Elegendarlo Vale, vale ¡Yé! ¿Dónde vas? ¡Crép abajo, hombre! Así hace los lados ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma! Después de pensarlo bien y decidido No avalar el parque Yo también ¡Ja! Recuerde la que ha liado Normal Mira, el cazador ¿Aún vive? Aquí no muere nadie, ¿eh? ¡Pam! ¡Ja, ja, 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 ja! Te lo digo yo Que aquí no muere nadie Hasta que se convierta vivo Bien, bien Historia completa Vale, bien Lo bueno es que Volvérselo a rejugar Para desbloquearlo todo, ¿eh? No te creas que Que lo bueno de estos juegos Es que los puede jugar 4, 5 y 6 veces Hasta que lo desbloqueas todo ¡Puah! Pues ahora que empezaríamos Con la segunda película, ¿no? Me imagino No sé yo Pero me ha dejado un montón de cosas, tío ¡Qué rabia me ha dado, eh! Me ha dejado un montón de cosas Mira, Grant Ellie Ian McCool John Hammond Tex Murphy Timmy Dennis Del único que me acuerdo De siempre el nombre Es de Timmy A ver, vehículo Con jaula Vale Bien Perrex Ya tenemos 3 dinosaurios Bueno, ¿eh? Me va a saltar el copyright Seguro Estoy obsesionado, ¿eh? Se que va Se que va Se va a meter el cepillo Por donde yo sé Ahí va ¿Qué es esto? Que lo controlamos nosotros A ver, macabicho Oh, qué guapo, ¿no? Venga, venga Venga, venga Rompelo Huye, huye Huye, huye Que te va a enterar tú De lo que hago un peine Enano No, no, no No, no 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 A ver solamente esto, un poquito... No hay persecución, nos vamos a hacer la isla entera, tío. ¿Esto tendrá algún fin? Algo específico, porque la verdad es que estoy por saltármelo, ¿eh? Porque yo me imagino que esto con la música puesta tiene que estar muy chulo, pero claro. A no tener la música es una persecución un tanto insusa, un tanto... ¡Hala, hala, lagazo, dinosaurio! ¡Ahí lagazo, bucarro! Esto es un auténtico acoso, ¿eh? Pobre raptor, tío. ¡Hala, lagazo! ¡Gracias! ¡Ay, que he cambiado ahora! ¡Ahora llevo el raptor! ¡Dándole ahí! ¡He cambiado! ¡Ahora llevo el raptor! ¡Anda, coño! ¡Que curioso! ¡Mira! Podrías cambiar entre el raptor y el... ...y el T-Rex. Ahora llevo el T-Rex. ¡Ja, ja! ¡Coño! ¡Eso está más entretenido! ¡Bien, bien! ¡Espera que te va a comer, chaval! ¡A el raptor! ¡Lleva! Lo que pasa es que el raptor va un poco loco. Como es más rápido... ...más pequeño... ...es un poco más de control. Y encima tenemos el... ...Sepazu T-Rex gigante aquí... ...que no vemos nada. ...es que no veo nada. Es que no veo nada. ...es que es fácil... ...que no veo nada. No veo nada. No veo nada. Sí, la historia es... ...cambiar de personaje cuando... ves que vas a por una moneda azul y así sabes que la pillas y en riesgo a equivocarte. Tiene su reto controlar el reactor, es súper difícil. no tiene su reto no tiene su reto Madre mía, pero que créditos más largos, ni que hubieran hecho ellos la película, ¿sabes? No se ve nada, tío. No veo nada, tío. Solo veo letras, letras, letras. ¡Oh, Dios mío! Solo veo letras. Hasta el reactor no dice. ¡Hombre, menos mal! Mierda, me lo he dejado. Es que no veo nada. Mierda, me lo he dejado. Mierda, me lo he dejado. Mierda, me lo he dejado. Gracias.